He llegado a Nueva York que se llama en inglés All I Wanna Do Is You, que es como todo lo que quiero hacer sos vos. Tiene un doble sentido también en inglés, un poquito más salado. Tiene un doble sentido también en inglés All I Wanna Do Is You All I Really Want To Do Is Yeah You